Hexatlón México, una nueva era. Primera blindada de la semana final revelada. Como sabemos, Hexatlón está llegando a su fin. Prácticamente, en filtraciones, sabemos quién será ese último eliminado antes de la semana final. Y por si no lo sabes, es Daniel Corral. Así es, Daniel Corral se quedó a solo un paso de poder llegar a una semana final de Hexatlón de una temporada llena de estrellas. Pero bueno, ya Hex, con la salida de Daniel Corral, solamente quedarán cuatro mujeres y cuatro hombres. Cuatro azules contra cuatro rojos. Pero en esa semana final, se debe de competir, inclusive, diariamente, por blindaje. Es decir, es un todos contra todos, donde algún día uno va a ganar el blindaje que le va a dar la oportunidad de seguir avanzando y momentáneamente quedará a salvo. Por lo cual, el que esté blindado no competirá con los demás, sino que entre ellos van a tener que seguir compitiendo para así llegar a un duelo donde queden únicamente dos y se convierta en la primer o primer eliminado. Y ahora sabemos, la primer blindada de esa semana final es nada más y nada menos que Mati. Así es, según spoilers, Mati ya quedó blindada, por lo cual avanza un ratito más en Hexatlón. Pero la realidad es que de Mati se espera que sea la campeona de esta temporada. Es más, te puedo decir que sorpresa sería si eliminan a Mati o si Mati en la final pierde. Porque para nada es una sorpresa que ella se convierta en la primer blindada de esa semana final. Por lo cual, podemos decir que la siguiente eliminada o la primera eliminada de la semana final está hasta el momento entre Paulette, Andrea o Liliana, donde la realidad es que un azul pinta para ser la primera eliminada de esa semana final. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrollan las cosas. Ya veremos qué es lo que pasa. Pero por lo pronto, Mati se ha confirmado como la primera blindada de la semana final. Algo normal, ¿no lo crees? Pues sígueme para más.